Flor de la B querida, ¿cómo estás? Hola Ángel, hola a todas. ¿Cómo andas? Hola. ¿Cómo están ahí? Estupendas. ¿Cómo estás Ángel? ¿Dónde estás? Acá congelada, no sabés el chiflete que hace. ¿Dónde estás? Estoy en la crepería, no sé, en París. Ah, estás en un bar. En París. Me encanta tu fondo, parece una escenografía. ¿Viste lo que es? Hermoso, hermoso. Gracias al lugar que nos permitieron estar acá con los chicos, que nos dieron, bueno, cafecito caliente, acá esperando. Divino. Tanto tiempo Ángel, ¿cómo estás? Un siglo que no nos vemos en pantalla, por lo menos, pero charlamos todo el tiempo con Flor Chumemo bastante. Constantemente. Bueno, ¿cómo estás vos con la vuelta a la tele? ¿Estás a full, está picante? Muy bien. ¿Estás bravísimo? Cruela, cruela. Cruela, cruela de la B. Muy bien, la verdad que estoy muy, muy, muy contenta con el programa, con las chicas. La verdad que Kari es un amor, todas las chicas que nos acompañan, divinas. A mí me pasó algo muy particular, Ángel, que la verdad que después de mucho tiempo pude entender o pude comprender bien la esencia del panelismo, creo que lo que me costaba antes, porque escuché la semana pasada cuando decía, pero acá estaba muda. Sí, acá era una planta, estaba buenita. Y ahora sos una planta carnívora. Pero no, ¿sabes lo que me pasaba? Que quizás las chicas, y las entiendo, porque la otra vez también Shaina había dicho algo, que cuando sos panita tenés que opinar. No es que soy yo la que habla, no es que yo estoy en mi casa y digo, voy a opinar de Pampita, voy a opinar de Nicol y salgo a hablar. No, estás en un programa, tiran los temas y vos tenés que opinar simplemente de eso. Te tocan temas y avanzar, claro. Exactamente, después están las páginas de internet que te levantan y dicen, Florencia dijo tal cosa. Es como que yo estuviera en mi casa y levanto y digo, ay, sí, bueno, Pampita, esto, no, 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 no. Y no, opinamos del programa, nada, y después salimos de ahí. Exactamente, tal cual. Pero te pasó a entender, Flor, un poco. Aprendí ese juego. Claro, lo que te molestaba antes quizás, ¿no? ¿Entendés? Porque vos sos de las personas de las que más se ha opinado en este país, creo, desde que arrancaste, y muchas veces fueron muy crueles, sanguinarios, otras veces amorosos también, pero digo, no, no, ahí empezaste a entender un poco más al otro. Sí, obvio, y sobre todo lo difícil de depanelear y lo difícil de ponerte, de opinar desde ese lugar, ¿entendés? Porque no hay absolutamente nada personal con nada. Uno tira el tema, puna, ahí está, y te olvidaste. Viste, después obviamente salís afuera y te dices, ay, ¿qué dijiste? No, no dije nada, ni me acuerdo, ¿entendés? Aprendí cómo separar bien eso, y me parece que es lo que me funciona y lo que está funcionando. Bueno, pero eso pasa todo el tiempo. Viste, porque el programa se instaló en muy poco tiempo. A mí me reclaman cosas de que estés bailando atrás todavía. Y uno se olvida, habla en el momento, da una devolución, o dice algo acá en el programa, y ya está, no es que estás todo el día pensando en... Y es nada. Es lo que nos pasa a nosotros. Tal cual. Esa es la fórmula, Ángel. Así, bueno, ustedes los hacen hace muchísimo tiempo muy bien y tiene que ver con eso. Pero bueno, me costó entenderlo, me costó darme cuenta, viste, sentarme y sacarme desde mi lugar y opinar con libertad, viste. Porque viste que nosotras siempre estás como... Decís algo y se amplifica y se multiplica, pero hoy encontré esa fórmula que la verdad que me funciona muy bien. Las notas, algunas graciosas, ¿no? Porque muchas sacan de contexto, pero, no sé, Flor de la V destrozó a Ángel de Brito. Viste que los títulos son así, sin medias tintas. Pero porque quieren las visitas, los hijos de su madre. Quieren visita, entonces, obvio. Ustedes están acostumbrados a eso, porque talquilan a vos, Ángel, con eso. Obvio, pero es eso. Deberíamos cobrar, deberíamos cobrar eso. Sagay, ¿dónde estás ahora que te necesitamos? Claro. Claro, Sagay, la propiedad intelectual de la imagen, utilizada. Yo recién contaba un poco del chiste que me punten todos los días por cosas que a veces dicen las chicas. Vos dijiste que no, y por ahí fue Cintia, o fue Janina, o fue otra delincuente. Porque es el programa, viste, y todos son culpables, viste. No importa quién lo dijo, lo dijiste vos. Vos saliste rey lesa. Pero otra cosa que sucede también es eso. Otra cosa que pasa es que, en general, no miran, o viste que siempre que te cuentan, te cuentan amueblado, viste. Le ponen IVA. Entonces, siempre es eso, siempre también pasa eso. Si vos mirás el programa, si mirás el extracto, te das cuenta que claramente nada que ver. Es verdad eso. Esas son otras cosas con las que también hay que combatir. Sí. Estás bravísima con Showmatch, Flor. ¿Qué pensás de esta semana de los remesos? No estaba, no. Fue al principio. Del caño, de las costillas. Una chica... No, del caño no dije nada. De las costillas sí me parece que es una estupidez total. Total. Porque, bueno, el otro día yo hablaba con vos y me acordaba... Mirá, me pasó esto. Estaba en mi casa, en el espejo, viste, y me estaba así poniendo crema, y me siento acá, en la costilla, viste, como un bulto. Me pegué un susto que ni te cuento. Fui al médico, y había sido de la fisura que yo había tenido aquella vez, ¿te acordás que yo te conté, Ángel? En aquel bailando. Yo me había olvidado, pero te juro que me asusté, pero me quedó con una calcificación. Claro. Bueno, pero yo me acuerdo ese día, ese día que me pasó de la fisura, yo no solamente seguí ensayando, obviamente que bailé ese día, me acuerdo que el director, en el ensayo general, yo me largué a llorar del dolor tan profundo que tenía, pero me pincharon. Y lo hice. Obviamente que, digo, soy una traba sudaca, que claramente debo tener mayor tolerancia al dolor, pero así todo, lo hice. No puedo creer ahora por qué tanta queja constante o tanta fragilidad. O sea, no entiendes el caso Pujol, por ejemplo. No, no lo entiendo para nada. Ni de muchos participantes también. La poca gana de estar en el certamen o la poca gana de que le ponen en general a todo. Como que todo le cuesta, todo le parece un montón, ¿viste? Y es un trabajo. Cuando vos te convocan, sabés que vas a ensayar todos los días, tres o cuatro horas por día. Entonces, me parece que eso es lo que yo no noto este año. Ese compromiso, ¿no? Yo el otro día contaba en una nota, Flor, cuando hacíamos el patinando. Por ahí estábamos hasta las siete de la mañana grabando con un hielo que nos subía al cerebro directamente. Y después todos teníamos no solo una vida, sino otros trabajos. Y seguíamos trabajando igual, ¿no? Y era una disciplina muy arriesgada. Y yo me acuerdo de esos dos elencos del patinando que nadie se quejaba. Nadie. Iban, laburaban. Y eran todas chicas que prácticamente recién empezaban o tenían un poco de carrera. Y no había talento, pero para nada. ¿Te acordás? Qué lindo el elenco, Flor. Y ¿sabés otra cosa que pasa también, Ángel, que seguramente vos lo entendés como jurado? Es la falta de tolerancia a la crítica. ¿Viste? Obviamente que nosotros... Eso es algo que le pasa en general a los participantes, es que siempre uno cree que lleva lo mejor. Obviamente que cuando vos presentás una coreografía, vas seguro, vas creyendo o confiás en lo que estás haciendo. Tal es cual. Eso me parece también como, digo, hay como unos egos en ese aspecto también que me parece que deberían bajar un poco. Flor, me bancás un minuto, que te quiero preguntar algunas cosas más. Hacemos un corte y ya veremos. Dale. Estamos charlando con Flor de la V que está en nuestro móvil. Te quería preguntar, Flor, hay un montón de series que se vienen... Perdón, Ángel, déjame opinar sobre lo que estabas diciendo, porque creo que hay algo que está como bastante instalado que tiene que ver con el prejuicio que existe aún con las mujeres y más las que no tienen formación. Exactamente. O sea que es como doblemente juzgada. ¿Viste? Eso es algo que también está como bastante instalado. Además, como si no tener formación fuera un delito, ¿no? Claro, obvio. Exactamente, tal cual, tal cual. Es bastante complejo el tema y también cómo todo se va deformando y cómo también mucha gente del medio, particularmente nosotros, los que trabajamos en este medio, viven pendientes de lo que dicen en las redes sociales. Es un micromundo muy chiquito, que obviamente hay cosas que están fomentadas, hay cosas que no, pero este tipo de agresiones no te las voy a explicar a vos. Que te agreden desde que... Hay algo particular que pasa con el tema del goce de la mujer, que también es para analizar. ¿Entendés? Por la mujer que se muestra segura, para la mujer que se muestra empoderada. Hay algo que les pasa, que les provoca como muchísima indignación, ¿entendés? Es como que el cuerpo femenino simplemente sirviera para amamantar, para cuidar a sus hijos de su casa. Es que siempre van al sexo para cualquier cosa. Un odio es... Exactamente. Siempre es moral. Fíjate que la bajada de líneas es desde una moralidad, ¿entendés? Así como extremadamente prejuiciosa. Habría que revisarle la moral a los que critican también. Bien. Escuchame, Flor, te quería preguntar, como se vienen muchas series, particularmente la de Ford, hoy leí que se va a hacer también la de la vida de Cris Miró, que ambos conocimos y bien, hace muchos años atrás. Te quería preguntar si te gustaría que se haga tu serie, porque vos también tenés una vida que tranquilamente podrían ser varios capítulos de una serie. Me llamaron, me escribieron, tuve varias entrevistas con dos plataformas diferentes, pero la verdad que qué sé yo, yo después de ver las cosas que se hacen, no sé si me da un poco de vergüenza, digo, ¿qué podría contar? Sí, quizás podría contar muchas cosas, pero también me siento como que es un montón, a mí particularmente. ¿Te parece que todavía no? No. No, no. Pero cuentan la vida de cada uno. Para mí me podés ayudar un montón de gente. Sí, no. Para mí me podés ayudar un montón. Sí, es interesante. Es que si yo me pongo a pensar desde el momento que debuté en la televisión argentina y con todos los prejuicios que había en ese momento y todas las cosas que me tocaron atravesar, es interesante quizás por ahí contar eso, lo que se vivía. Bueno, a mí me pasó cuando vi La Veneno paralelamente, porque medio que debutamos en el mismo año, ¿viste? Fue como en el 96 y me gustó como hacían, lo que me gustó mucho de la serie es cómo iban de la infancia a la actualidad y cómo atravesaban por diferentes momentos de su vida y me pareció que esto estuvo muy interesante Estamos hablando de una de las mediáticas un poco más de empatía. Más importantes de España, con la gente trans, ¿viste? Sí, bueno. Es que me parece que eso... Desde ese lugar muestra algo interesante sobre eso. Falta, ¿no? Me parece que... Sobre nuestra vida. Que hay poco contenido trans en los medios, en la ficción, también, bueno, ustedes fueron muy innovadores con los Rondán en su momento, pero era en tono de comedia. Tal cual. A mí me llamaron de estas plataformas que yo te contaba porque ahora hay un sector que está especialmente que trabaja para contenido LGBTQ+. ¿Viste? Es como que tienen la obligación de tener cierto porcentaje de contenido apuntado a la diversidad. ¿Viste? Entonces eso es interesante porque claramente están surgiendo... Cada vez le vamos agregando más letras. LGTBQ+. Más letras. Antes era más poquito. Porque la gente se percibe de la manera que quiere. Ahora díganme homofóbico. Porque queer más... Sí, por favor. Pero es verdad. Ahora tiene que ver con eso. ¿Viste? Como que hay tantas personas que se perciben de manera diferente. Bueno, yo creo que ahora lo que mostró las olimpiadas me parece que es muy interesante. Espectacular. Porque el tema está como muy a flor de piel, ¿viste? Los atletas y la gente está muy... Sale del clóset con muchísima más... Y vinculada al deporte, ¿no? Porque siente... Porque antes por ahí lo que veíamos en los medios... Porque fue mucho tabú. Cuando éramos chicos que el mundo gay, el mundo trans, estaba vinculado a la noche, a lo degenerado, a todo eso. Ahora se está vinculando a otros temas, por suerte, porque la vida es así. Claro, formamos parte del universo de los seres humanos. Quizás antes por vergüenza o por esa cosa de que te condenaban, muchas personas no lo decían, ¿entendés? O no salían del clóset. Y en este caso me parece que medallistas olímpicos levantan la bandera del orgullo. Digo, empodera muchísimo. Porque la verdad que a pesar de que nosotros hablamos de Argentina, que es un lugar, es un país que ha conquistado muchísimos logros, no solamente del patrimonio igualitario, al cupo laboral trans. Pero vos salís un poco al interior. Claro, vos salís un poco al interior y sigue habiendo muchísimo prejuicio, sigue habiendo muchos transfemicidios. Mirá, a mí me quedó muy marcado una vez que lo dijiste en la pista del Bailando, y cada tanto lo repito, acá, que un día dijiste, no, hay mucho odio todavía en el país, bla, bla, bla. Y me acuerdo que Marcelo te dijo, no, te parece, no sé qué. Claro, porque nosotros vivimos en Capital y por ahí no vemos todo lo que pasa en el país todo el tiempo. Y vos dijiste, sí, hay un montón de historias, todavía las chicas se tienen que ir de sus pueblos, los chicos también, tienen que venir a Capital para vivir con libertad. O los besos, o un beso en una confitería, se sigue cuestionando las demostraciones de amor del colectivo LGBTQ. Entonces, ese tipo de cosas son las que, porque no es una provocación, es un acto de amor de dos seres humanos. Viste, entonces, es que durante muchísimo tiempo, muchas personas creyeron que el mundo les pertenecía, y el mundo nos pertenece a todos, a todos los seres humanos. Entonces, es hora de empezar a mirar un poco más, de abrazar, ¿no? De abrazar esta cosa, de mirar con los ojos más de amor, ¿no? Hacia a todos, ¿no? Recuerdo, perdón, me vino a la mente, y tengo la imagen de esa pareja que estaba con la niña en una confitería, y se fueron del país. Porque la gente empezó a repudiar esa familia, y recuerdo perfectamente que se fueron del país. Sí, sí, sí. Es que la verdad que si uno se remonta a la historia, en general también pasó con la gente, con los afroamericanos. Yo me acuerdo hace poco que muy traumatizada con una imagen de una niña que en los años 60 iba al colegio, porque se admitían a las personas de color en el colegio. Y la imagen muestra a más o menos 200 personas afuera, protestando y gritándole de toda esta criatura, una niña de 6 años que entraba con su guardapolvito blanco, diciéndole barbaridades. Y eso sucedía en una sociedad, ¿entendés? Y con la homosexualidad pasó exactamente lo mismo. Entonces, son estas cosas que aunque cuesten, ¿viste? Van a cambiar, van a cambiar. Pero tuvieron que pasar ese tipo de cosas para que la gente empiece a tomar conciencia, tal cual. Totalmente, esperemos que no muera más nadie, ¿no? Para que cambien las cosas. Flor, querida, te mando un beso grande, un beso a los niños, un beso a Pablo. Un beso enorme. Y nos vemos pronto. 10 años cumplen este mes. 10 los pibes ya. No, me muero. Hagamos una clandestina, Francia. Te mando un beso grande. Muchas gracias, Ángel. Un beso para todos. Gracias a París Crepas que nos dejaron estar acá, que nos atendieron brutal. Gracias. Así que, bueno, y nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.